Bueno, yo ya estaba comenzando mi entrevista porque nos trajeron algo muy didáctico, nuestro invitado, para mostrarnos lo que está pasando con las carreteras en el país. Bueno, usualmente es muy difícil para quienes no viajamos mucho o no conocemos diferentes lugares, conocer todo lo que se está haciendo en el tema de carreteras. Entonces, permítame saludar al presidente ejecutivo de la Administradora Boliviana de Carreteras, Vladimir Sánchez. Bienvenido, presidente. Un gusto tenerlo acá. Muchas gracias, Priscila, por la invitación y por la oportunidad que nos dan para explicar todo el trabajo que estamos haciendo en la construcción de la red vial fundamental. A ver, cuéntenos un poquito sobre esta red vial fundamental. Nos ha traído un mapa para que vayamos viendo cómo se ha ido avanzando en diferentes lugares. Bien, la red vial fundamental nos permite articular el país de sud a norte y de este a oeste. Y tiene un efecto importante que se debe señalar, que es un multiplicador y dinamizador de la economía. En la práctica, la red vial fundamental se convierte en las arterias y las venas más importantes del país. Porque a través de nuestras carreteras se mueven personas, se mueven mercancías, se mueven alimentos, por ahí se traslada a maquinarias. Entonces juega un rol importante. Vital, ¿no? Claro. En la concepción que se tiene, diríamos, dentro del gobierno del presidente Evo, es que precisamente estas carreteras también nos permitan incorporar áreas importantes que antes no estaban incorporadas en el país. ¿Qué quiero decir con eso? En todo lo que está en esta zona, que es la zona, una parte importante de la Amazonía, no teníamos articulación. Y ahora se están construyendo redes importantes, de la red vial fundamental, para incorporar esta parte de la Amazonía, incorporar a Beni, incorporar a Pando, a Bolivia, porque estaban aisladas. Pero no solamente se hace este trabajo, que es importante, también con las carreteras estamos buscando la articulación a los distintos países. Acá, por ejemplo, esta carretera de Santa Cruz a Puerto Suárez... Que es la que se va a utilizar para el bioceánico. Exacto. Nos permite articularnos al Brasil. Y del Brasil hay múltiples carreteras para llegar a los distintos estados. También se está construyendo ya una doble vía desde Santa Cruz hasta Cochabamba y también se está construyendo la doble vía de Cochabamba, Oruro, La Paz. Entonces, esto nos va a permitir llegar también, sin dificultades, al Océano Pacífico. Concretamente, ya estamos concluyendo de construir esta vía que une de La Paz hasta el Hito 4. ¿Por qué es tan importante el Hito 4? Porque es el límite con el Perú y luego continúa una carretera que nos permite llegar a Hilo. Dentro de la estrategia importante de desarrollo que tiene nuestro país, está precisamente dinamizar el puerto de Hilo. Y para eso se tiene que tener esta condición de carretera para que el transporte pueda llegar allá. Exacto. Ese es un aspecto importante a señalar. Ya esta carretera que nos permite llegar hasta el Hito 4... ¿Cuánto de avance tiene esa carretera? Ya tiene, podríamos decir, que está construida la carretera y está asfaltada desde La Paz hasta Santiago de Machaca. Y nos falta estos 50 kilómetros que está en proceso de construcción de Santiago de Machaca hasta el Hito 4. Eso lo vamos a concluir, yo creo que hasta finales o los primeros meses del próximo año. Por tanto, vamos a tener ya una red completamente asfaltada. El otro elemento que es importante señalar, que me refería a un principio, es que nosotros estamos incorporando zonas muy importantes para el desarrollo del país. Estamos incorporando todo lo que es la Amazonía, estamos incorporando a todos los pueblos y ciudadanos que viven en el Beni y en Pando. Actualmente está en proceso de construcción la carretera de 500 kilómetros, que sale de Rurrenavaque hasta Riberalta. Y eso va a permitir disminuir considerablemente los tiempos para poder articular al país de norte a sur y llegar sin ningún problema por carretera asfaltada desde Cobija hasta Yacuiba o hasta Villazón. Te voy a dar un dato que es importante. Normalmente en época seca, el transporte público que sale de Cobija llega hasta la ciudad de La Paz en cerca de cuatro días. Cuatro días, wow. Sí. ¿Y por qué? Porque en el trayecto hay ríos importantes y nosotros ya estamos construyendo puentes. Ya se ha entregado el puente que está acá, ¿no es cierto? Este puente es un puente muy importante. ¿Puente Beni? Exacto, Puente Beni 2, que ya permite, ya está entregado al presidente Evo y permite ahorrar un tiempo importante. ¿Por qué? Porque por razones de seguridad son ríos muy importantes, caudalosos, no se puede cruzar en la noche. Entonces, si tú llegas después de las seis de la tarde, no puedes cruzar. Tienes que esperar hasta el día siguiente. Tienes que esperar hasta las seis de la mañana del día siguiente. Pero con el puente ya no hay ningún problema. Ya no hay ningún problema. El otro puente importante, grande que estamos construyendo, es el puente sobre el río Madre de Dios, que es uno de los más caudalosos que tenemos. Tiene una longitud del puente de unos 600 metros. Uno de los más grandes del país. Uno de los más grandes y donde se ha aplicado tecnología de punta por las características que tiene precisamente este río. Este puente se va a entregar en los primeros días del mes de septiembre. Hace unos tres días, el presidente Evo ha entregado el puente que permite unir al Departamento de La Paz con el Departamento del Beni. Es el puente que está entre San Buenaventura y Rurrenavaque. Es un puente casi de 400 metros, una inversión de 132 millones. Ya está puesta en marcha. ¿Y qué permite eso? Eso permite ya la integración del Departamento de La Paz con el Departamento del Beni. Ahora, sin ningún problema, tú puedes agarrar y cruzar este puente. Con la entrega en el mes de septiembre del puente del Madre de Dios, ya no va a haber ningún problema para cruzar en pontones. Todo se va a poder cruzar por carretera. Esa es una muy buena noticia para todo este sector del país, porque siempre había, y revisaba yo en los informes de transitabilidad, restringido no se puede pasar porque el pontón y no hay cómo por el tema de los ríos. Con la construcción de estos puentes, esto acorta muchísimo el viaje de la gente. Así es, así es, ¿no? Entonces, ya no van a tener que pernoctar, van a poder cruzar los puentes. O sea, estamos hablando de dentro de un mes, ya no va a haber ningún, no se va a tener que utilizar pontones. Esto significa, no solamente el ahorro del tiempo, porque ellos van a poder llegar en la mitad del tiempo. ¿En la mitad? Sí, en la mitad del tiempo. O sea, si antes eran cuatro días, ahora son dos, así. Son dos, sí, entre una, alrededor de treinta y seis, ante unas treinta y seis horas más o menos van a poder llegar, ¿no? Entre treinta y seis y cuarenta, cuarenta horas, ¿no? ¡Guau! Porque, bueno, estamos hablando de una cantidad, estamos hablando de mil seiscientos kilómetros, también. Y esta carretera está en pleno proceso de construcción, como me refería antes, de Rurrenavaque hasta Riberalta. ¿Hasta cuándo se termina esa carretera? Esa carretera se va a concluir el próximo año. ¿Hasta el 2020? Sí. También se está trabajando ya en la integración directa de La Paz hacia Trinidad. Se puede llegar, hay tramos que están todavía en construcción. ¿De La Paz a Trinidad? De La Paz, sí, ¿no? De La Paz, se viene por acá, ¿no es cierto? Vamos hasta San Borja, Kikibay, Suorja, San Ignacio de Mojos, y de ahí estamos en Trinidad. ¡Guau! Todo este, o sea, todo esto, ¿no es cierto? De Kikibay y todo eso, estamos trabajando y se está asfaltando también hasta San Ignacio. Esta carretera de San Ignacio se va a entregar los primeros días de septiembre y ya está, ya está concluido. En la práctica, en la gestión del presidente Evo, se han construido y entregado 6 mil kilómetros. ¿6 mil kilómetros? ¿6 mil kilómetros? En todo el país. En todo el país. Con una inversión de 8 mil 400 millones de dólares. Ahora, en función del desarrollo que hay en el país, en función del crecimiento de la economía, porque en el 2005 hablábamos de una economía que tenía como PIB alrededor de unos 9 mil 500, 9 mil 600 millones de dólares. Ahora, nuestro Producto Interno Bruto es de casi 40 mil 300 millones de dólares. O sea, nuestra economía ha crecido muchísimo y también la red vial ha estado creciendo. Si nos preguntamos, además de la red vial fundamental, se están construyendo industrias. Por ejemplo, la industria de urea, que está en Bulo Bulo. La industria de botellas. A la empresa de vidrios, ¿no? Sí, eso está en Sudáñez. Entonces, toda esa producción de vidrio va a poder salir sin ningún problema a la troncal. Va a poder ir también, porque estamos en fase de construcción y vamos a terminar para el próximo año. La carretera que nos permite unir a la red vial fundamental de Santa Cruz hasta, diríamos, hasta Yacuiva. Entonces, ahí, en esto, con esto, ¿qué te quiero decir, Priscila? Que se ha tomado en cuenta, el Estado ha tomado en cuenta, en la planificación, en los marcos del desarrollo, que la red vial fundamental son las arterias, son las venas, para que pueda pasar todo tipo de mercancías. A ver, si no tuviéramos toda esta red, es muy difícil que se esté entregando los sistemas de riego. Es muy difícil que se construyan los sistemas de agua potable, los tecnológicos, los núcleos escolares. ¿Por qué? Porque son estas carreteras, son las que nos permiten, nos permiten llegar. Igual pasa con la producción agropecuaria. Ahora, las cifras son interesantes, la inversión ha sido importante. ¿Cómo va la evaluación de las empresas, que muchas veces, sobre todo empresas extranjeras... ...